Buenas tardes a todos Con esta dinamica Los números Descartador y el ganador De esta gran triza de una USB de 64 GB La dinamica es Sacar 15 números El número 15 será el número de ganador Vamos a sacar 15 números Y el ganador será el número 15 Los papelitos que tenemos de este lado Ahí están los participantes Sorteando los números Vamos a citar Y vamos a comenzar de una vez Con este sorteo Iniciamos Ahora sí vamos a sacar El primer número descartado De esta gran triza De esta gran triza De esta gran triza De esta gran triza Nos vemos El primer número 10 De esta gran triza Y el primer número descartado es el número 48 Y el número de participación es el número 48 Es el primer número descartado Vamos con la segunda El segundo número descartado es el número 67 Aquí lo pueden presenciar, es el número 67 El segundo número descartado Vamos a empezar a hacer el número descartado El tercer número descartado es el número 26 Agradecemos la participación del número 26 El número de presenciar El número 26 descartado Vamos con el cuarto número El cuarto número descartado es el número 37 Agradecemos la participación del número 37 Aquí lo pueden presenciar Si lo pueden ser alcanza una vez El cuarto número descartado es el número 37 Vamos con el otro número descartado Esta tarde ¡Gracias! 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 Y aquí los números ya están en el número 73 Ahí está el número descartado Aquí el número descartado es el 73 Vamos con el siguiente número descartado Aquí el número descartado es el 74 Y aquí el número 117 Aquí está el sexto número descartado Vamos con el otro número descartado Esa otra vez Y aquí el número descartado es el 74 El séptimo número descartado de esta tarde es el número 66 El número 66 es decir, descartado Vamos con el octavo número ¡Vamos con el octavo! ¡Vamos con el octavo! ¡Vamos con el octavo! El octavo número descartado es el número 59 El número 59 es el siguiente número descartado Vamos con el siguiente número El noveno número descartado es el número 90 Es el número descartado Vamos con el décimo 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 número descartado El décimo número descartado es el número 17 El décimo número descartado es el 17 El décimo es el 17 Descartado Vamos con el siguiente número Ya estamos cerca con el número ganador El décimo primer número descartado es el número 5 El décimo primero es el número 5 descartado El número 5 está descartado Agradecemos la participación de los números Que están descartados Gracias por la participación Y que lo van a dar con nosotros Con esta dinámica Vamos con el siguiente número El siguiente número descartado es el número 27 El siguiente número descartado es el número 27 Vamos con el penúltimo número descartado Ahí está el número descartado Es el número 27 Vamos con el penúltimo número descartado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Décimo tercero número descartado es el número 92 Es el número 92 Es el número descartado de esta tarde Agradecemos por la practicación Vamos con el último número descartado de esta tarde Vamos con el último número descartado de esta tarde Y después de esa vamos a conocer al ganador El número ganador de esta premia Vamos a conocer al ganador de este número En esta transmisión vamos a mencionar el nombre del número ganador Y en un breve momento vamos a contar la transmisión para Hacernos saber si en 10 minutos no responde Pasaremos al siguiente ganador Vamos con el último número descartado de esta tarde Y el último número descartado de esta tarde es el número 21 El último número descartado es el número 21 Décimo cuarto Décimo cuarto número descartado es el número 21 Ahora sí El momento ha llegado que todos estamos esperando Con el número ganador de esta tarde Vamos a asociando Vamos a asociando un buen ganador Ahora Vamos a asociando un welteno Y el número ganador Es el gran premio Es el número 40 El ganador es el número 40 La gran rifa Es el partido de una USB El número 40 es el ganador El número ganador es el número 40 Vamos a checar De quien se trata De quien se trata Ya sabemos el nombre De la ganadora De este premio Así que la ganadora De este premio es el número 40 Y se trata de Jaime Atlantes Vamos a tratar la transmisión Para comunicarte con El número ganador Y después Haremos la transmisión Haremos una publicación El número ganador El número ganador ¡Gracias!